Buenas chavalitos, vamos a ver yo, 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 ok Vamos a ver la explicación de la semana, que ha pasado en esta semana, solamente nos ha mermado una semana chavalos Que paso, porque, y porque nos ha mermado una semana, porque el día lunes de esta semana pasada Se me quebró el teléfono y ya no pude grabar, hasta ahorita lo estoy grabando, bueno pues ni modo Pero en esta semana han pasado dos, tres cosas que no les he contado porque no, pues no ha tenido chance Entonces, que ha pasado, pues había veces que nos la llevábamos, vivíamos del voleibol en las tardes de las apuestas Y nos la llevábamos todo el día pues sin hacer casi nada más que solo ir al gimnasio Bueno pues ahora ya cambió eso, agarramos una responsabilidad, ahora estamos yendo a un gimnasio Ahí nos la vamos a llevar la mayor parte del día, hasta las dos de la tarde, desde las seis de la mañana Y ahí vamos a grabar gran parte de las actividades que hacemos en el día Y ahí vamos a comer, ahí vamos a hacer todo, vamos a grabar un poco de los ejercicios y del día a día Vamos a hacer las comidas ahí mismo, ustedes las van a estar viendo Voy a estar explicando cuando las esté haciendo, un día antes y un día antes, pues después, perdón Pues ya a comer, etcétera, etcétera, a ver qué onda Nos quedan pocos días para la transformación, entonces así estamos ¿Qué es lo que ha pasado brevemente Ivano? Entramos a trabajar en un gimnasio, nos conviene, ¿por qué? Porque ahora sí vamos a tener la oportunidad de grabar por los videos Ahí mismo vamos a comer y todo, es lo único que ha pasado No me ausente una semana porque se me desparcó el teléfono Pero no hay problema, vamos a seguir con el mismo rollo Nos faltan pocos días ya para terminar esto Y pues ya casi, y vamos a seguir grabando todo, todo Vamos a las 8 de la mañana Son las 5 y media de la mañana Está oscuro, está Mare de noche Vamos a irnos al gimnasio Ahí están las cosas La mochililla Y cierro Bueno chavalitos, pues aquí vamos llegando ya Llegamos a las puras 6 Vamos a Bueno chavalitos, pues ya estamos aquí Fuera del gimnasio Son las 6.20 de la mañana A las 7, la primer comida Y empezamos a entrenar A ver qué sale en el día Vamos malona Vamos a tomar A la vez Vamos a meter A la vez Me he finding Me he Va Se 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 Pues Se iona Lo ede Ha Y ¡Suscríbete! 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 Pues aquí tenemos al Daniel, punto de partida. Al viejo lo vamos a transformar. Tenemos una misión. A la vuelta de tres meses. Tenemos que tener este bato... ...suscríbete! Esta es la parte de la espalda Como pueden ver No hay nada de trabajo Vamos a ver los cambios Y esto que está trabajado Tiene rato haciendo ejercicio Seguimos firmes No hay nada de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Puede! ¡Suscríbete! Para aquí con la novedad de aquí con Irán le prenden todos los focos a esta madre. y venimos ponchados, venimos en el puro rim, esta madre viene tronando pero no hay pedo viejo, nos la vamos a navegar en la barca, no se donde pero puro para adelante, no hay pedo vamos a pegarle una checa a la llanta de todos modos como vendrá todavía le alcanzaré a echar aire vamos a chequear hay nomas para las cocas viejo hay nomas lo que marca la aguja aparente estamos con mi compadre machaca, estamos cortando un gallito de mota para le pude a huevo 100 mil gente, lo van a ver al instante al video vamos a ver 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 quién sabe quién sabe quién sabe si me avervearon los mentados científicos un gramo de arena en medio de la nada en un infinito en un infinito y otro infinito en otro infinito y estaba viendo la serie de vikingos estaba viendo que desde ese entonces están buscando sobre la vida andando queriéndose morir para experimentar la muerte bueno no sé si tengo algo que valga la pena en eso pero está muy porque está muy porque y 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 Ya es de noche chavalones, como pueden ver vamos a dormir, mañana será otra día. Gracias.